Se logró bajo medida cautelar de las autoridades encargadas la captura de un menor que se dedicaba a hurtar teléfonos móviles en el sector de Betania, logrando recuperar tres celulares que el presunto delincuente tenía en su poder en el momento de la aprensión. Se logró solicitar ante medida de autoridad competente la medida de aprensión a un menor en el sector del barrio Dorado, el cual en días anteriores se venía presentando el hurto a celulares en el sector del canal de Betania, a los transeúntes que se movilizan por ahí, se logró recuperar tres celulares que se le hallaron en su poder. Esa persona queda pues lógicamente a disposición de la autoridad competente que solicitó la medida de aprensión. El coronel Elkin Corredor hace un llamado a la comunidad ocañera para que realicen las respectivas denuncias ante las acciones delictivas y de esta manera llevar a cabo las investigaciones y capturas pertinentes. A la ciudad ocañera que por favor nos denuncien para nosotros poder actuar, que no solamente nos basemos en las características de la ropa, teniendo en cuenta que pues se pueden cambiar y lo que sí necesitamos son características morfológicas, que es lo que realmente nos pueden conllevar a la descripción real y física de la persona y de esta manera apoyar el seguimiento y poder lograr las capturas más adelante de ellos. De igual forma da recomendaciones a los padres de familia para que vinculen a sus hijos en los programas que se desarrollan por parte de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia para fortalecer los valores y actitudes de un buen ciudadano. A los padres de familia pues desafortunadamente hoy en día la disciplina, los valores que se vienen influyendo desafortunadamente se vienen dibujando por parte de los menores y los invitamos a que por el programa de Infancia y Adolescencia podamos nosotros llegar a ellos y poderlos asesorar nuevamente en qué es lo que realmente está pasando con estos jóvenes porque pues desafortunadamente para una madre nuestros hijos son perfectos, pero desafortunadamente no estamos las 24 horas con ellos. Ese es el llamado de las autoridades a los ciudadanos y padres de familia luego de la aprehensión de un joven que se dedicaba al hurto de teléfonos móviles alterando la tranquilidad de la comunidad en general.